hola nuevamente continuamos con la parte 2 del top copérdica como modo de repaso habíamos hecho la cadena de inicio las 6 vueltas de puntos altos y habíamos comenzado con las disminuciones de este triangulito y faltaba hacer este en el cual ya lo termine entonces continuamos a partir de aquí bueno vamos a comenzar con este sector del top vamos a comenzar a realizar dos cadenas de subida vamos a hacer un punto alto dentro del hueco dos puntos altos y ahora si observen bien lo que vamos a hacer no vamos a continuar haciendo puntos altos dentro del hueco sino justo debajo en el punto del hueco comenzamos primero haciendo un punto bajo justo en este punto un punto bajo no en el hueco sino debajo en el punto debajo que está vacío porque es el punto donde habíamos hecho las disminuciones si hacemos dos cadenas y en el mismo punto hacemos nuevamente dos puntos bajos o sea hicimos un punto bajo dos cadenas y luego dos puntos altos si vamos al otro acá se ve el huequito y justo acá el punto que quedó vacío si ahí hacemos un punto bajo dos cadenas y en el mismo punto un punto dos puntos perdón alto vamos a hacer el próximo para que quede bien claro el huequito y abajo se puede visualizar un punto que está vacío justo ahí vamos a hacer el punto bajo dos cadenas y dos puntos altos en el mismo punto y bueno vamos a continuar haciendo hasta que seguimos en este punto porque acá luego empieza la espalda y lo vamos a hacer de otra manera ya realizamos la mitad del triangulito del lado de afuera así vamos a continuar ahora con la espalda retomemos vamos a realizar justo donde termina o empieza en la espalda hacemos un punto bajo en este punto y seguimos con la misma metodología un punto bajo dos cadenas y en el mismo punto dos puntos altos dos puntos altos en el mismo punto y en el cuarto volvemos a hacer un punto bajo dos cadenas y dos puntos altos en el mismo punto y así continuamos por toda la espalda terminamos la sonda de la espalda así quedó no sé si se aprecia ver volvemos a hacer exactamente lo mismo salteamos tres puntos 1 2 y 3 y en el cuarto hacemos un punto alto dos cadenas y dos puntos altos en el mismo punto y así continuamos por toda la espalda terminamos la sonda de la espalda así quedó no sé si se aprecia ver y ahora vamos a continuar por todo el contorno continuamos también por debajo de cada huequito vamos haciendo un punto bajo dos cadenas y dos puntos altos por todo este contorno hasta llegar aquí luego en este punto nos encontramos y continuamos retomo acá porque pensé que iba a ser muy esclarecedor que les muestre cómo hacer cuando llegan nuevamente a la punta del triángulo si entonces hicimos todo este contorno la espalda dimos la vuelta por aquí y cuando llegamos justo en el hueco de la punta lo que vamos a realizar hacer con el tejido es hacer un punto bajo dentro del hueco aquí y si se hace dentro del hueco dos cadenas y dos puntos altos y de paso vamos escondiendo esta tirita que había quedado si la vamos escondiendo mientras hacemos los puntos bueno y ahora si nuevamente hacemos el punto bajo justo debajo del hueco aquí hacemos el punto bajo dos cadenas y dos puntos altos ahora si continuamos haciendo por la falta por la parte restante del contorno y continuamos por acá hasta llegar aquí terminamos de hacer las ondas tanto en la espalda como en los triangulitos bueno a continuación lo que vamos a hacer es hacer cadenitas muchas cadenitas hacia arriba vamos a hacer 120 130 cadenitas lo pueden medir también y empezamos a hacer 120 130 cadenitas hacia arriba realizamos yo en mi caso hice 130 cadenitas si quieren pueden hacer la que quieran yo les aconsejo por encima de 120 al menos bueno luego de hacer las cadenitas vamos a hacer punto bajo en cada una de ellas empezando por la segunda y vamos volviendo al punto al punto de inicio haciendo punto bajos en cada cadena vamos a realizar esto tanto acá como vamos a empezar a hacer 120 130 cadenitas también de este lado o sea tiene que haber 130 140 cadenitas y volver con punto bajos en cada una de ellas si terminamos de hacer las tiras ya escondí como verán los hilos y demás pero lo vamos a dejar para lo último a esto que les voy a decir cómo ponerla y cómo regular ahora vamos a hacer la parte de abajo bueno vamos a dar vuelta el tejido como lo ven vamos a tomar un punto cualquiera vamos a introducir la aguja y vamos a subir con cuatro cadenas 1 2 3 y 4 y luego lo vamos a poner vamos a contar 1 2 y en el tercer punto hacemos un punto bajo continuamos haciendo 4 cadenas contamos un punto dos puntos y en el tercero hacemos un punto bajo y esta es la secuencia que vamos a hacer en toda esta vuelta 4 cadenas salteamos dos puntos y en el tercero hacemos un punto bajo vamos llegando al final como verán están quedando estos huequitos cada tres puntos y vamos a finalizarlo para esto vamos a hacer 4 cadenas 4 y vamos a hacer un punto deslizado justo donde habíamos empezado el primero bien ahí cerraríamos esta vuelta de huequitos ahora lo que vamos a hacer es podemos ponerle un punto deslizado justo en una de las cadenitas y nuevamente otro punto deslizado dentro del huequito así comenzamos con la siguiente vuelta continuemos con la segunda vuelta de la parte de abajo habíamos quedado en el punto deslizado en el próximo huequito vamos a hacer en este 7 puntos altos comencemos 1 2 3 4 4 6 y 7 en el próximo huequito vamos a hacer un punto bajo un punto bajo y luego 4 cadenitas 1 2 3 4 en el próximo huequito vamos a hacer otra vez nuevamente un punto bajo y 4 cadenitas en el próximo terminamos con un punto bajo y esta es la secuencia que vamos a realizar durante esta vuelta 7 puntos altos un punto bajo 4 cadenita un punto bajo 4 cadenita y cerramos con un punto bajo vamos a hacer en el primer punto un punto deslizado para situarnos justo ahí vamos a hacer 3 cadenas y una más que va a servir de separación hacemos en el próximo punto un punto alto y una cadena de separación en el otro punto un punto alto y esta es la secuencia que vamos a realizar una cadena de separación un punto alto una cadena de separación un punto alto en el próximo una cadena de separación un punto alto y una cadena de separación un punto alto continuamos Hicimos los puntos altos con una cadenita de separación Para que quede ese huequito Luego justo acá vamos a hacer un punto bajo Un punto bajo, cuatro cadenitas Un punto bajo Y volvemos a realizar la misma secuencia Un punto alto por cada una con una cadenita de separación Lo mismo que hicimos acá Bueno y vamos llegando al final Hice los puntos altos con los puntos de separación Y vamos a cerrarlo Hacemos el punto bajo que restaba Cuatro cadenitas Y vamos a cerrar con un punto deslizado Justo en la tercera cadenita Que habíamos comenzado Y ahí hacemos el punto deslizado Y ahí quedaría Continuamos haciendo la próxima vuelta De esta parte de abajo Para esto vamos a hacer Tres cadenas de subida Y en el mismo punto vamos a hacer Un punto alto Luego tres cadenas Y justo acá en este punto Donde hicimos estos dos Hacemos un punto bajo Y te va a quedar como un piquito No sé si se logra ver Y vamos a estar repitiendo esta secuencia Por todos los puntos altos Vamos a hacerlo nuevamente Un punto alto En el siguiente punto El segundo punto alto Subimos con tres cadenitas Y realizamos justo en el medio Un punto bajo Va a ir quedando estos piquitos Y van a quedar estos piquitos Como ven Luego va a quedar Justo acá en el medio Este huequito En el cual vamos a hacer Solamente un punto bajo Y luego repetimos La misma secuencia Que habíamos hecho En la anterior Les vuelvo a mostrar Un punto alto En el mismo punto Otro punto alto En el mismo punto Tres cadenas de subida Y buscamos entre medio De estos dos puntos altos Y hacemos un punto bajo Y volvemos a hacer Toda esta misma secuencia Luego un punto bajo Y repetimos la secuencia Y llegamos al final Hicimos los últimos piquitos Nos queda hacer El punto bajo Justo acá En ese huequito último Que quedó Y vamos a cerrar Con un punto deslizado En la tercera cadena Del principio Y ahí cerraríamos Cortamos Con la tijera Y escondemos El hilo Y así quedaría Nuestro topcito Hermoso Bueno y ahora Vamos a acomodar Las tiritas Para esto Vamos a dar vuelta En el tejido Y vamos a centrarnos En el medio Bueno Les voy a contar Como lo hice yo Lo pueden hacer Y distribuir De la manera Que ustedes quieran ¿Sí? Primero que nada Marqué El medio ¿Sí? Y fui contando Vamos a pensar Que este es el medio 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Y 1, 2, 3 Bueno Aquí Hice 4 grupitos De 3 Vamos a pasar Por acá La tirita No Por acá no Esta no Perdona Porque las quiero Cruzada Ahí está Voy a poner Voy a poner Esta Perdónen Ahí está Porque quiero Que sea cruzada Por eso mismo ¿Sí? Entonces 3 Vamos a Pasar Por acá Dejamos 3 abajo 3 puntos 3 puntos altos Por abajo Y pasamos Dejamos 3 puntos Por arriba Y Volvemos A pasar Perfecto Pasamos 3 puntos Por abajo O por arriba Como quiera Dejamos los puntos abajo Y pasamos la cadenita por arriba Y salimos Buscamos 3 puntos más Y salimos Y este sería el medio ¿Sí? ¿Se entienden? 3 puntos abajo 3 puntos arriba Abajo Y arriba ¿Sí? Y lo mismo vamos a hacer De este lado Y ahí quedaría Esto es lo bueno Que va a poder Regularlo Como uno más quiere ¿Sí? También si querés Que las tiritas Sean Más finitas Yo lo hice En punto bajo También lo podés hacer Con nudo deslizado Y queda mucho más finito Bueno Espero que les haya gustado Si quieren Les muestro Cómo quedó Este Y bueno Estamos por terminado El tutorial Así quedó Me encantaría Que me dejaran En los comentarios ¿Cuál les gustó más? ¿Si en natural En negro O este es el equipo Que hicimos Juntos Bueno Muchas gracias Por verme Chao Nos vemos La próxima La próxima La próxima La próxima La próxima Gracias.